y leonel fernández en el programa de este joven de miami que se llama camilo camilo no me cae bien lo digo claro no no me gusta como como entrevistado ese es el que han puesto por sustituir a cala es ahí pero como que camilo como que eso fue que desligado jones de un boche tú sabes muy fresco porque él le hace como una pregunta y como que te opina lo mismo a la misma vez y como que no me cae muy le da mucha sensación a las preguntas no me gusta no si estoy esperando que leone vayan de jorge ramos estoy esperando eso porque ahí sí yo quiero ver esa entrevista si está en eeuu promocionando subestima leonel leonel no es el segundo de ningún político de latinoamérica pero en materia de política internacional pero leonel pero jorge ramos es una persona que le va a preguntar las cosas un poquito más génesis si pólito fue de jorge ramos no creo que quedó mal 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 yo te aseguro que leonel no va a quedar mal a hipólito le presentan una foto de vincio y de jorge ramos y está aquí ya o sea bueno yo escuché la entrevista la vi completa usted sabe que el presidente de la red tiene una muy buena oratoria me encantó su oratoria sobre lo que dijo sobre no me encanta nada de lo que diga bonito malo nada oye nada camilo está esperando el penco por allá el penco bueno yo quiero a danilo creo que a danilo con jorge ramos ayúdalo yo quiero verlo quiero verlo no dice que no va a ir porque ya me yo he visto entrevistas a danilo o a leonel con jorge ramos a danilo a danilo a danilo claro yo quiero ver a leonel con jorge ramos a ver qué qué pasa pero leonel lo siento que como oratoria siempre está bien pero sigo sintiéndolo una persona como que no no sé si la gente le va a querer eso o sea como que siempre se molesta a la humanidad leonel fernández como que jode demasiado pero ya y que lo que es lo que bueno es que tú tienes que entender que leonel fernández una figura una figura internacional y más porque a él le iba a hablar de un dos temas te voy a ser sincero la entrevista se concentró más en el tema más internacional que en el de él él no es exacto eso no se concentró más ni en república dominicana ni en raude ni en el pelé de ni nada de eso se habló política internacional exacto se habló mucho lo de bolivia y lo de venezuela en ese tema porque leonel ha sido parte de la oea en cosas de elecciones de países de américa entonces lo único que sí sigo viéndolo no sé que la gente entiende como que no le creen mucho como que ya como que ese discurso independientemente tenga una buena oratoria hay muchas personas como que no lo sienten que no 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 lo creen tú sabes mientras el penco me entrepenco habla disparate y mete la pata en todas las cosas que hace leonel hace una oratoria que es muy buena pero como que no tiene ese convencimiento del mismo pueblo dominicano o sea desde tú decirle tengo una cosa nueva de transformar como él lo dijo porque eso fue lo que dijo el joven camilo cuando lo entrevistó dijo como que venía si lo venía con una nueva transformación entonces muchas personas entienden que él tuvo la oportunidad de poder hacer una transformación un poquito más amplia y hay que la persona no creen yo pregunté en redes sociales no sé si usted puede llamar también 8 0 9 7 25 0 5 0 5 o escribirnos a través del 8 29 2 83 5 5 3 4 o sea a través de nuestro whatsapp y después de ver eso que leonel expresó en este programa usted le usted entiende usted cree que leonel viene con esa transformación listo crees que leonel yo sé que tú vas a decir que sí pero tú crees que leonel viene con esa transformación sin cambio ella de leonel independiente de que yo tenga mi preferencia y yo entiendo que no se trata de lo que yo crea es realidades y tiene que él pueda que él pueda presentar un cambio a esta nueva sociedad esta sociedad diferente yo entiendo que si leonel viene totalmente renovado digo que viene porque imagínate yo como leonelista tengo la esperanza pero sí sí leonel viene todo en el entorno se nota que viene renovado y lo malo ya se quedó en el viejo partido y usted en estos flores usted entiende que viene renovación de quien puede venir como el quiera y no va para ningún lado como él quiera y puede venir con una cirugía esa opinión tuya no es objetiva ni basada en nada pero habla con argumentos eso no son criterios odio odio no lo mío es así un odio pero basado en que no basado personal pero en que tú lo vas a jodió el país en que tú lo vas a proceder pero vienen alianza con tu partido no eso no es alianza no porque entonces eso no es alianza porque eso la única vez que puede llegar luis abinader al poder es ahora con esa alianza pero apoyarlo si queda en segundo lugar abinader y si no que nos apoyen a nosotros ahí está donde hay esperanza todavía la hay bastante si tú no la tienes si tú no la tienes con abinader yo lo que creo que en fin vamos a esto hay una llamada una llamada vamos a ver usted entiende que ese discurso de leones viene a cambiar sí o no usted tiene que sí como fue como fue ah pues mira ahí hay personas que entienden que sí tú sabes eso es respetarlo eso vive fuera atención lo de solo esos muchachos miras en oman ah espérate le le pasó de que pues guasap atención llamen llamen no porque tienen un comité ellos sufren de esos comités masivos por guasap en oman un saludo a la gente de madeja hey la gente de madeja son de nosotros espérate que dijeron que estaba por allá llevando un delivery yo no no yo ah y dijeron bueno acá pero ustedes no tienen olvidado y fiel fiel los mecánicos los muchachos ahí no 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 la gente de madeja son de nosotros que tuvieron saludos para ellos yo me sorprendí cariño y cariño señores pueden llamar usted entiende que que leonel fernández con su discurso representa un cambio usted le cree el cambio a leonel fernández usted esa es la pregunta usted le cree ese no es el eslogan de leonel el cambio si usted le cree a leonel que representa una nueva transformación el eslogan de leonel es la segunda ola de transformación por favor a los cobradores no me lo llamen a esto he estado ahí ahora porque mira ya lo está llamando mira si me manda un saludo te le cuento no no lo estoy llamando a mí no te vayas a ver si es verdad a ver quién fue que llamó a ver quién fue que que viste Dios mío por el malo de llena de esto por el malo de llena está caliente y proquín no porque llena de leonel también eh de leonel y llena también no de leonel señores ay Dios mío bueno esto es así la gente de ustedes en las redes sociales en nuestro canal de youtube en nuestro facebook puede opinar usted entiende que leonel representa el cambio representa la lo usted le cree o sea hay otra llamada vamos otra llamada otra llamada hola buenas soy yo el mismo soy yo ah el mismo el mismo el mismo de la minto milone de dónde sí en la esquina caliente el mismo de la minto milone ah la gente en la esquina caliente el mismo de la minto milone saludos para ellos bueno eso es bueno eso es importante Liz que tiene para nosotros la estrategia es que tienen que llamar del mismo coro varios porque no nos puede llamar uno solo porque eso no cuenta sigan llamando pero tenemos que continuar con el programa mami